Un lado de un pentágono tiene vértices 4, 3 y 10, 3. Se nos pide que dibujemos un pentágono con estas condiciones. Al menos dos lados tienen una longitud de 6 unidades, al menos un lado tiene una longitud de 9 unidades. Recuerde que un pentágono es un polígono de 5 lados. Comencemos trazando estos dos puntos en el plano de coordenadas, o para cualquier par ordenado, la primera coordenada es la coordenada X, y la segunda coordenada es la coordenada Y. Para trazar el punto 4, 3 comenzando en el origen, nos movemos a la derecha 4 unidades donde X es igual a 4. Y luego desde aquí subimos 3 unidades, donde la coordenada Y es 3. Este es el punto 4, 3. Observe como la coordenada X es 4, la coordenada Y es 3. Para el punto 10, 3. Comenzando en el origen, nos movimos a la derecha 10 unidades, donde X es igual a 10. Y luego, desde aquí, hasta 3 unidades, donde Y es igual a 3. Este es el punto 10, 3. Así que ahora sé que este es un lado del pentágono. Observe como la longitud de este lado es 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Por lo tanto, necesitamos hacer al menos un lado más con una longitud de 6 unidades, y al menos un lado la longitud de 9 unidades. Entonces, si quisiéramos hacer este lado con la longitud de 9 unidades, lo que podríamos hacer es comenzar aquí y subir 9 unidades. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observe como el lado tendría la longitud de exactamente 9 unidades. Así que ahora hemos cumplido esta condición. Al menos un lado tiene la longitud de 9 unidades. Hagamos un segundo lado ahora que tiene una longitud de 6 unidades. Para hacer esto, podríamos comenzar aquí, y movernos a la izquierda 6 unidades. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora tenemos dos lados que tienen una longitud de 6 unidades, por lo que hemos cumplido estas dos condiciones. Así que ahora para formar el pentágono. Necesitamos trazar un punto más para formar los dos lados restantes. Y sigamos haciendo un pentágono convexo, lo que significa que todos los ángulos interiores serán menores que 180 grados. Entonces, digamos que si seleccionamos este punto aquí, este sería el cuarto lado, y este sería el quinto lado. Ahora de nuevo no dice si hacer un convexo, o pentágono cóncavo. Este es un pentágono convexo porque todos los ángulos interiores son menores de 180 grados. Si hubiéramos seleccionado, digamos este punto aquí como el quinto punto, o quinto vértice, observe, observe como este sería el cuarto lado, y este sería el lado 50. Y este será un ejemplo de un pentágono cóncavo, porque tenemos un ángulo interior de más de 180 grados. Pero nuevamente para este ejemplo, sólo estaremos construyendo pentágonos convexos, y ahora veamos un pentágono diferente que aún cumple con estas condiciones. Comenzando con los dos primeros vértices en su primer lado. Digamos que queríamos hacer el segundo lado. El lado aquí, tiene una longitud de seis unidades, en lugar de nueve unidades. Entonces desde aquí subiríamos seis unidades. Entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces ahora tenemos dos lados que tienen una longitud de seis unidades, así que ahora hemos cumplido esta condición. Al menos dos lados tienen una longitud de seis unidades, y ahora queremos hacer un lado que tenga una longitud de nueve unidades para hacer eso, podríamos comenzar aquí y movernos a la izquierda nueve unidades. Entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Así que aquí estaría el tercer lado que tiene una longitud de nueve unidades, por lo que ahora se han cumplido las condiciones. Y ahora queremos seleccionar un vértice más. Y nuevamente avancemos y hagamos un pentágono convexo, así que seleccionemos este punto aquí como el quinto vértice. Entonces este sería el cuarto lado y este sería el quinto lado. Espero que hayas encontrado esto útil.